La marca alemana Opel presentó el Rocky, un auto de nivel de entrada que responde a la movilidad eléctrica con protección contra el viento y la lluvia. Es un vehículo eléctrico para una movilidad urbana sostenible. Es pequeño, elegante y sin emisiones. Mide 2.41 metros de largo, 1.39 metros de ancho y pesa sólo 471 kilogramos, incluyendo la batería de tracción. Ha sido clasificado como un vehículo de motor ligero. Su autonomía es de hasta 75 kilómetros, según la WLTP2, los que se pueden cubrir a una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora. Sus ruedas son de 14 pulgadas y el radio de giro de sólo 7.20 metros, con lo cual domina las curvas cerradas y se adapta a los espacios de estacionamiento pequeños. La batería es de 5.5 kW y se puede recargar por completo en unas 3.5 horas, a través del enchufe doméstico estándar o de un cable de 3 metros alojado permanentemente en el zoom. El fabricante ofrece un adaptador para cargar en una estación de carga pública. El diseño del Rocky es simple, pero elegante y busca ser un auto que le agrade a los jóvenes. Las puertas de ambos lados son exactamente iguales, pero se abren de forma distinta. Ofrece un volumen de equipaje de hasta 63 litros, en el espacio para los pies del pasajero, y un gancho inteligente para una bolsa de compra del tamaño XXL. Su tablero es muy minimalista, pero muestra de forma rápida, velocidad, modo de conducción, estado de la carga de la batería, autonomía restante y kilometraje. Está disponible este otoño en Alemania y se planea que llegue a nuevos mercados para 2022. Aunque no se conoce con exactitud el precio, podría estar cercano a los 7.000 euros. ¿Te gusta este vehículo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal.